El IBEX 35 cierra de nuevo en nuevos máximos anuales con una subida del 0,15% hasta los 10.837 puntos. Todo ello en un día en el que la Reserva Federal se reúne para seguramente mantener los tipos de interés en Estados Unidos. En cuanto a la sesión, el valor más destacado ha sido Acciona con una subida del 1,65% seguido de Red Eléctrica y BBVA. También se han comportado de forma positiva algunos de los grandes valores del selectivo como Inditex e Iberdrola. En cuanto a las pérdidas, cabe destacar el comportamiento que ha tenido Viscofan, que se ha dejado un 3,40%, ArcelorMittal y Acerinox. En cuanto a los analistas de Berenberg, han dado un consejo de venta de las acciones de Santander, puesto que señalan que tiene un déficit de capital de 10.000 millones de euros. Además, también ha presentado resultados trimestrales Grifols, que ha subido un 7% de beneficio en el primer trimestre. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com